Rituales del Caos o aspiran a ser descolonizantes y eso consiste básicamente en una serie de encuentros ya hemos tenido tres, este es un poco como un retorno no sé si un retorno de algo reprimido o no pero un retorno después de este momento un poco raro que desde antes del confinamiento no habíamos celebrado un encuentro ya hemos hecho dos, esta es la tercera edición y bueno, darle un poco las gracias a todas por venir por estar aquí presentes a esta hora y les dejo un poco para que Larisa les presente un poco a los invitados de hoy y ya, muchas gracias Buenas a todas creo que este ritual es un ritual muy emocionante para las que estamos coordinando el programa y espero que para las que participan también porque creo que es un tema que nos interpela especialmente la afluencia ha sido brutal aunque haya algunas personas que no hayan llegado hoy creo que esta foro hubiera sido como de 100 personas si no estuviéramos en la situación que estamos ahora y yo creo que eso da fe de que estos temas pues abren heridas o sanan heridas o lo que sea y estamos muy emocionadas por las personas que están participando hoy en este ritual antes de presentarlas si me gustaría recordar que estamos en una situación específica y que hay unas normativas que tenemos que cumplir tienen que ver con que las compañeras van a tener que hablar con mascarilla que es algo que no nos gusta a nadie pero que nos exigen y también los sitios en los que están se tienen que respetar aunque hagamos una dinámica que va a ser un poco interactiva vamos a tener que estar en el lugar en el que estamos entonces ahora si, bueno, está más o menos equilibrado si alguien se siente desamparado porque ahí veo que queda una mesa con dos personas pues si alguien se quiere mover a esa a lo mejor para que no queden solo dos y lo demás lo dejamos así para luego no estar con otras bases de gente y moverlo y bueno, la primera parte la vamos a hacer aquí y la parte final es un poco sorpresa así que la vamos a dejar que todos estos rituales pues siempre tienen algo de imprevisto de insospechado y ni siquiera nosotras mismas sabemos cómo van a terminar entonces me gustaría presentar a las personas que van a encarnar este ritual la primera de ellas es Melinda y viene desde Las Palmas tiene 25 años es fisioterapeuta en Gran Canaria y bueno, Melinda pues transita espacios afrofeministas antiespecistas también y está pues en proceso de descubrir su negritud y en abrazo continuo con su animalidad y es una representante en Canarias del colectivo afrofémina después contamos con José Otero que también viene de la isla de enfrente es un artista plástico multidisciplinar y bueno, pues paralelamente a la creación artística pues recientemente sus investigaciones en tronca no tienen que ver con la relación cultural entre Canarias y África y la tercera persona con la que contamos se va a presentar ella misma porque yo creo que ya la presentación va a dar pie a la dinámica inicial solo me gustaría antes de que comenzara en Ba Bi en Chama con este ritual soltarles como tres frases que se nos ocurrió también pues compartir en las redes que vienen que nacieron a partir de conversaciones que hemos tenido previas a los rituales porque el ritual esto es como la parte visible pero lleva todo un proceso detrás en la que ya estamos construyendo pensamiento construyendo afectos, etc. y partiría de tres preguntas esta interpelación original que sería ¿aquí no somos negras, negros, negras como afirmara recientemente Carlos Alonso? ¿estas islas pertenecen al África? como dijera Bieri Clavijo o quizá como sugiere en Ba Bi en Chama África pertenece a estas islas les dejo con el ritual Muchas gracias al caótico y la caótica que un poco nos hace posible esto la iniciativa y también los cuidados de Larisa y de Pablo para poder crear este espacio esta distancia es un poco rara o sea que no me pone nervioso mi nombre es Ba Ben Chama algunas personas me conocen como Nico mi nací en el enclave colonial que hoy se conoce como Guinea Ecuatorial en realidad soy del del clano Buk del pueblo de Kham o Fang como se llama nuestro pueblo que está en el África Central y una cosa que quería mencionar también es un poco mi propia genealogía los pueblos el pueblo Fang es un pueblo patrilineal por lo tanto los nombres y a la hora de construir la genealogía que no es un árbol genealógico sino una cadena hasta las divinidades se hace a través de los de los de los nombres tradicionales del padre del abuelo o sea un poco así entonces en este en este en ese lugar una cosa que me gusta traer a los espacios es un poco todas esas presencias que traigo conmigo ¿no? en ese lugar yo soy Mba B mi padre es Ben B mi abuelo es Mba Nye Ma Mba Nye Ma Mba Nye Ma esa es un poco nuestra genealogía que como les he dicho pues sería por esa patrilinealidad y también podemos meter la cuestión del patriarcado sería solo de hombres con esto queríamos empezar agradecer también la presencia de de José Otero de Melinda haber aceptado también esta invitación para empezar un poco este ritual nosotros nosotros nosotras considerábamos que teníamos que empezar reconociéndoles la titularidad de este territorio a los a los guanches reconocer la ancestralidad de ese territorio que fue conquistado que hasta 1496 no se convirtió en un territorio español por eso tienen ahí una serie de cartulinas en las que nosotros les queríamos lanzar esta primera pregunta que aquí por lo menos en lo que a mí me toca voy a intentar reflexionar a través de una serie de preguntas y de datos es decir ¿cómo consideran ustedes que podemos reconocerles a los guanches la titularidad de ese territorio? a través de qué tipo de acciones a través de qué tipo de discursos a través de qué tipo de políticas cómo podemos reconocer y establecer en el espacio público la titularidad o sea la condición indígena de ese territorio que me parece una pregunta importante para hacernos antes de antes de empezar a hablar de otra cosa porque es un poco un momento un discurso un reconocimiento fundacional de todos los procesos históricos y de las reflexiones que nosotros estamos haciendo ahora por lo tanto tienen ahí unas cartulinas en las que si pueden escribir en letra grande nos gustaría durante unos diez minutos que reflexionen que escriban algo que dibujen que hagan lo que se les ocurra y por favor nos la vayan poniendo para seguir respetando las normas de distanciamiento social pues que salga una persona y lo ponga en estas tres franjas que quedan aquí de este espacio esta es un poco la manera en como queríamos empezar es una pregunta como considero o sea a través de que dinámicas que procesos que políticas consideran ustedes que podemos reconocerles la titularidad a los huanches de este territorio y reconocer este territorio como un territorio efectivamente ancestral indígena colonizado vale de manera caótica como quieran ustedes me ayuden a leer esto nos repartimos y vamos leyendo un poco lo que la gente nos ayuda a leer esto lo voy por el centro y tú por ahí si muy bien vamos a ver un poco lo que va saliendo vale vale tenemos por aquí el primero que leo autenticidad huanches cuevas fósiles utensilios grabados aquí al lado de mis pies recuperar nombres de lugares recuperar lenguas saberes estudiar difundir renovar crear imaginario y de ahí tenemos nombrar representar en las rituales prácticas actos oficiales educativos cotidianos aquí cambiar la mirada y a donde mirar los indígenas no solo los indígenas no solo están en el suelo sino en la tierra y en las estrellas por ello no son solo pasados sino que su inevitable presencia cambia el tiempo y el tiempo cambia las decisiones y las relaciones en el subsuelo nunca más el pasado no sé si lo estoy leyendo bien en el mar nunca en el mar nunca más una frontera en el cielo nunca más aspiraciones de una modernidad de estrellas quietas sino reflejos de un futuro en cambio suprimiendo el modelo turístico lo siguiente o de crecer hacia la sabiduría y conocimiento guanches reconocer reaprender reescribir la historia creando nuevos mitos redescubriendo la historia solo parte de lo escrito por los cronistas europeos es verdad los escritos del áfrica del norte por aquí fomentando oficios y agricultura ancestral por aquí protegiendo el territorio de la destrucción de las ecologías terrestres y marinas por aquí implicando proactivamente a todas todos los agentes sociales en un proceso de reconocimiento diálogo difusión y construcción de la relación colonizador baracolonizado colonizada colonizada desde una perspectiva feminista decolonial y cultural y político lo del caos reconocer a mis ancestras ¿quiénes son? ¿qué roles ¿qué roles cruzaban? ¿tenían? ¿qué roles tenían? ah ¿qué roles tenían? reconocer a mis ancestras lleva a la sanación creo que es lo que pone ahí reconocer supongo también dolor africanas ellas son historia otras formas de feminidad o identidad sí por aquí tenemos reconociendo públicamente las luchas de resistencia al proceso de conquista construyendo colectivamente un feminismo decolonial de base y autocentrado creando nuevas narrativas de lo político lo social lo cultural y lo personal sobre nuestra historia como pueblo y nuestro devenir actual reconocimiento del espacio vivido entre comillas la naturaleza como ese vital como ese vital visión colonialista del otro la mujer ausente cuidar más y mejor nuestro legado aborigen material e inmaterial reinterpretándolo integrando respetando reconocimiento cuidado puesta en valor del patrimonio cultural anterior a la conquista incluir en el currículum educativo historia del pueblo canario invertir en investigación dinamización y apertura de los museos respecto a la temática de la población anterior a la conquista visibilización y acercamiento a la lengua masí recuperación de memoria historia indígena visibilizar la historia indígena de canarias en el espacio público esculturas escritos rituales performance conectar lo que pasó conectar lo que pasa con lo que pasó validar saberes populares ancestrales con hacer esta pregunta eso no lo entendí pero estaba ahí historia viva ah ya lo entendí validar saberes populares ancestrales no perdón me estoy liando este paisaje volcánico geografía sagrada y abrupta fue transitado por los guanches busco tu trazo en la cueva y hay un dibujito que estaría guay pero lo viéramos muy bien muchísimas gracias ahora que lo terminamos de leer luego se me está ocurriendo que hubiera sido guay si la propia persona hubiera leído su propio discurso la próxima vez perfecto partiendo de aquí partiendo de este espacio de esta dinámica de este pensamiento colectivo sobre los guanches y la guanche sobre esos ancestros y ancestras pues vamos a intentar pensar un poquito no vamos tampoco muy bien de tiempo la pregunta que nos que nos hacían que es pensar un poco esta relación entre Canarias y África históricamente y actualmente entonces desde mi punto de vista y desde el lugar político desde el que hablo que es el panafricanismo y una organización en concreto que es el momento panafricanista del cual soy portavoz de hace más o menos año y medio nosotros nosotros pensamos la identidad canaria o la relación entre África y Canarias desde varios espacios tiempos ¿vale? se suele decir utilizar esta metáfora geográfica para definir un poco la identidad canaria y Canarias que físicamente en África el corazón en América y la cabeza en Europa pues si somos lo suficientemente caóticos y empezamos por el corazón ¿vale? bueno varios autores y pensadoras recogen muy bien el impacto de la cultura canaria de la migración canaria en América en el Caribe en Latinoamérica incluso en América del Norte porque está el tema de Florida ¿vale? pero muy pocas reconocen o construyen un relato que reconozca bien claramente con nitidez la colonización canaria de esos territorios es decir no hubo nunca barrios o sea barcos canarios a iniciativa canaria para ir a conquistar esos territorios pero como después a lo largo de la historia se va a reflejar como los imperialistas los colonos europeos se aprovechan de canaria para conquistar territorios igual que la nación de burguesía canaria se aprovecha de esa infraestructura colonial para beneficiarse a sí misma por lo tanto en varios territorios en América pues hubo una colonización canaria bastante fuerte entonces no todo el mundo porque está muy presente este relato de migración canaria no todo el mundo fue como colono porque los españoles lo que necesitaban ocupar el terreno se puede ver muy bien ahora con lo que está haciendo Israel en Palestina es decir una vez que ocupa un espacio necesita poblarlo necesita que viva gente ahí y eso son colonos técnicamente y mucha de la población canaria fue utilizada de esta manera pero también fueron de manera voluntaria a repartirse también el botín esto es importante porque la africanidad cuando nosotros pensamos en africanidad rápidamente corremos al continente pero desde el panafricanismo una parte importante porque nuestra africanidad no es una africanidad dada es una africanidad revolucionaria una africanidad que viene de la lucha de la transformación de África porque si no estuviéramos luchando por defender África África ya hubiera desaparecido es decir África no existe ahí como un elemento dado como una cultura tranquilamente evolucionando a su ritmo sino que África la que conocemos antes de las colonizaciones porque han sido varias ha desaparecido entonces la que estamos reconstruyendo desde el panafricanismo es una África revolucionaria esa africanidad tiene también una parte importante en su diáspora y justo en el Caribe y en América Latina es donde nace el panafricanismo es decir toda la población africana que fue esclavizada que fue llevado a esos territorios si los canarios una parte de la población canaria está actuando como colonizadora en algún texto por ejemplo de Manuel Hernández reconoce o sea habla de las cédulas que fueron firmadas por la corona española para que a los canarios que aceptaran ir a colonizar territorios en América se les se les diera por ejemplo esclavos al servicio tanto indios como negros ¿vale? por lo tanto ahí se construye una relación colonial ¿vale? se construye una relación colonial donde el canario siempre va a vivir con esta sospecha de que es blanco pero uff es blanco o es mestizo es decir esa duda eterna va a estar siempre sobre la población canaria durante la colonización pero de ninguna manera la población canaria va a ocupar el mismo lugar que los colonizados en América y cuando se construye una identidad canaria que está muy impactada por ejemplo como reconoce el profesor Domingo Garí aquí presente como esa americanidad va a influir mucho en la conciencia nacional canaria pero es una americanidad en sí misma racista es antinegra es que la antinegritud de América es tan grande que cuando vemos por ejemplo todo el relato de las independencias ¿no? todo el relato de las independencias de hecho algunos pensadores importantes siempre establecen que el periodo de las independencias es de 1810 pero es que la república de Haití se independizó en 1804 y cuando se celebra el bicentenario en 2010 pensando con referencia a la independencia de México es que se olvida que Haití se independizó en 1804 y no fue una independencia cualquiera es una independencia que es la que ha irradiado la cultura de independizarse y de ganar a los colonos ya sea en batalla como en otras estrategias pero además en América se olvida muchas veces que la cultura de radicalidad en la lucha contra la colonización es principalmente negra es decir todavía no se había terminado de derrotar a los guanches y ya había nacido en 1495 la primera insurrección de personas africanas esclavizadas no en América en Sao Tomé es decir antes de porque es conchón contemporáneo en el proceso es decir cuando pensamos la colonización desde España la pensamos mucho desde la conquista de Canarias y luego desde 1492 pero es que los portugueses empiezan a esclavizar negros del continente africano en 1444 por lo tanto cuando va a llegar Colón a América ya los africanos han organizado su primera insurrección es decir y a partir de ahí en todos los territorios donde va a haber negros o esclavizados africanos o esclavizados va a haber resistencias revueltas insurreciones y revoluciones por ejemplo en 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 que es esa 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 esconderse en las montañas en en Cabo Verde sobre todo en la isla de 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 Santiago se va a hablar de os revelados en Brasil se va a tanto de mo como de quilombo en Venezuela se va a hablar de de cumbes en Colombia se va a hablar de palenque en otros es decir en Jamaica se va a hablar de decimarronaje que es este 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 término que luego se extendió a todos los movimientos de lucha de las personas africanas esclavizadas pero la cultura de independizarse es una cultura africana negra en América en 1620 o algo así me acuerdo ahora muy bien de la fecha Bencos Viojo que era un africano que venía de la zona de Guinea Conagri en Colombia estableció el primer palenque y ese palenque fue reconocido por la administración española por la administración colonia española por la corona española como un territorio libre por lo tanto la primera independencia o sea cuando se va a hablar cuando los procesos de independencia van a llegar dos siglos después ya los negros los habían empezado a crear en los mismos territorios donde estaban siendo esclavizados igual que unos años antes en México Gaspar Yanga y sus compañeros crearían el palenque de o sea crearían un territorio libre en San Lorenzo de los negros y así sucesivamente es que el culmen de todas esas revueltas insurrecciones y revoluciones va a ser la revolución de Haití va a empezar en 1791 esa revolución que es desde nosotros desde el momento panafricanista es la única que reconocemos como una auténtica una auténtica revolución porque los negros que eran en ese momento los negros tenían la misma categoría que una mesa es decir eran propiedad como una mesa como una silla que los negros salgan desde ahí abajo vencer a los ejércitos napoleónicos británicos españoles presentes en la isla y crear un estado un estado que además va a ayudar a independizar a todos los territorios posibles de Sudamérica y además del Caribe a mí me parece que es una hazaña histórica es un punto de inflexión en la historia universal incluso que no se no se cuenta no se reconoce porque Haití era la colonia más como se dice más rica que tenían los colonos europeos tanto los franceses los españoles todo el mundo estaba ahí que la isla es la española que está repartida en dos por una parte es Santo Domingo y la otra parte es Haití entonces que los esclavos hayan salido hasta crear un estado además un estado que no se llama como un nombre africano Haití no es ningún nombre africano Haití es un nombre de los indígenas que vivían en esa isla por tanto la conciencia decolonial de la revolución de Haití es palpable después a partir de ahí Haití establecida como república no sólo va a crear las independencias de las Américas con la condición de que liberaron a los esclavos cosa que Bolívar por ejemplo no hizo por tanto empezamos es decir muchos reciben financiación y apoyo de Haití pero una vez se liberan se dan cuenta de que se liberan a los esclavos se acabó la economía de ese territorio y entonces no liberan a los esclavos Bolívar no lo hizo por ejemplo en Venezuela la esclavitud se abolió en 1854 que es mucho después entonces ese impacto que tiene Canarias en América y que tiene América en Canarias es un impacto que va solapado con esa antinegritud desde el principio es decir por ejemplo cuando dice Carlos Alonso que aquí no somos negros pues todas las independencias de América se han intentado construir desde esa negación de Haití Haití financia las independencias y las hace posibles y todos los países por ejemplo otro ejemplo muy claro es República Dominicana que es su mito fundacional como tierra es no ser Haití porque los haitianos son pobres practican el Boudou que es una espiritualidad satánica y todo ese tipo de cosas Argentina por ejemplo quien no quien no no solo por el asesinato directo sino por el mito y por el imaginario quien no ha oído hablar del Martín Fiero que es un un símbolo nacional en Argentina el Martín Fiero es un relato de un de un personaje que mata negros por lo tanto si América ha impactado en cómo Canarias se construye entonces la antinegritud ha impactado en cómo Canarias se construye desde el principio desde ese momento después podemos pensar Canarias desde 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 su relación con con Europa con los colonizadores españoles alemanes ingleses y ahí efectivamente pensando otra vez con el profesor Domingo Canarias va a ser después de que España va a perder sus colonias sus últimas colonias en 1898 va a convertirse en la base para controlar los territorios que tiene en el continente africano pero al mismo tiempo es la misma lógica es decir el estado colonial pasa por Canarias para colonizar otros territorios pero Canarias también va es decir también va de manera voluntaria y hace sus propias rentas y sus propias rentabilidades de hecho después mucho más tarde cuando va a ocurrir el proceso de los años 60 70 con Cubillo que muchas veces no se dice que el proceso Cubillo es un proceso porque aquí en Canarias se habla mucho de Cubillo pero no se habla suficiente del panafricanismo es decir porque el panafricanismo no entiende la africanidad o los africanos o la arías por africana lo que sea no lo entiende como un colectivo como una población que está esperando en la cola de inclusión lo entiende como un sujeto político autónomo y esto rompe con muchas epistemologías rompe con muchas maneras de hacer política y de pensar la política es decir los negros y las negras se quieren liberar a sí mismo vale entonces crear un estado un poder que pueda garantizar que la dignidad de los negros es afirmada y reafirmada y por eso desde lo que digo desde las primeras luchas desde las primeras liberaciones de las personas africanas esclavizadas hay siempre esa idea del retorno a África por ejemplo Benkos Biojó quería tomar Cartagena en Colombia para de ahí construir los mecanismos que le pudieran permitir regresar al continente estamos hablando de principios del siglo XVII Marcus Garvey en los entre 1920 estamos muy mal de tiempo estamos cerrando el turno para que la el último momento espacio tiempo en el que podemos pensar Canarias es ese tiempo que va desde los 60-70 con el proceso panafricanista de Cubillo y ahí es muy importante decir la importancia que ha tenido el panafricanismo para la construcción de la identidad nacional canaria y ese panafricanismo no es una cosa que hicieron unos cuantos locos africanos ahí es un proceso histórico de liberación negra y africana de hecho las infraestructuras a través de las que Cubillo consigue que tanto en 1968 como en 1978 se reconozca que Canarias es un territorio descolonizable un territorio que pertenece al continente africano como Encruma Heili Selassie Julius Nyerere Bodibó Keita Sekuture fueron los que construyeron la OUA aunque eso no era el proyecto inicial de Encruma entonces a pesar de eso la canariedad que nosotros vemos hoy es una canariedad que sigue en esa dinámica de construirse desde la antinegritud sigue en esa dinámica de construirse desde esa negación de su pertenencia a África de lo que los negros y los africanos han hecho por Canarias es lo que lo pensando aquí también con Daniel Buraski que se llama esa identidad liminal es decir quien está en medio de los colonizadores y los negros que no son humanos ¿vale? es el que más fuerza necesita hacer para separarse de los de abajo porque tiene el riesgo de caer ahí por eso el repetir que nosotros no somos negros por ejemplo el discurso de somos un poco africanos a mí me encanta me encanta muchísimo es decir que somos un poco africanos que siempre hay alguien que dice pues por lo menos geográficamente hay que marcar muy bien los límites no en otro sentido lo somos geográficamente entonces a partir de ahí hay muchísimo camino que hacer muchísimas muchísimos diálogos que construir muchísimos espacios de trabajo conjunto desde el panafricanismo como una subjetividad específica concreta determinada y reconoción de la también con su impacto y su trabajo a favor de Canarias de hecho Lorenzo Larte que fue presidente del gobierno de Canarias reconoce el mismo que a través del proceso de cubillo lo llama así el profesor cubillo no lo llama el profesor panafricanista se sacó ventajas a la hora de negociar el estatuto de autonomía de Canarias entonces muy bien gracias y disculpen por el tiempo super 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 bueno continuando con lo que ha dicho Emba creo que no sé que me ha quedado super guay y volviendo y volviendo a la pregunta de Larisa aquí no somos negros en esta pequeña exposición breve que no tengo respuestas ya les dije tengo muchas dudas me baso en tres ideas tres ideas sencillas un poco decranando por qué hay esa idea de que aquí no somos negros en Canarias la primera pregunta podría ser que quién dijo que Canarias era blanca y que la blanquitud es lo normal o que debería ser lo normal en Canarias podríamos preguntarlo o podían preguntarse cuándo se dieron cuenta que eran blancos quizás para decir porque hay como esa idea continuo de de que Canarias es blanca y por eso a los sujetos en este caso que somos negros nacidos negras nacidas en Canarias hay una continuidad extranjerización y tú de dónde eres por qué hablas tan bien Canario viniste en Patera eso a mí me lo han dicho a mí y a mi hermana que tenemos esta foto tan linda desde que somos pequeñas porque la idea así como de que si hay negros en Canarias que vinieron en Patera o no sabemos por qué están aquí no se entiende muy bien estas fotos en el Parque Santa Catalina me parecía súper linda ponerla luego otra idea que me pareció interesante traer es la representación negra y negra africana en Canarias pero también en los espacios de las izquierdas porque se manejan como dos ideas por un lado el odio racista más específico y lo matizo así odio racista porque no es simplemente odio porque muchas veces bien intencionadamente hablamos de odio sí hay odio pero es un odio racista tiene un apellido y es muy concreto y es importante visibilizarlo está por ese lado por un lado ese discurso y luego por otro lado el discurso paternalista tenemos este recorte de aquí arriba que lo ven se lo voy a leer es de Canarias 7 de ayer mismo y lo pongo público porque es público y esta persona lo puso así Canarias no es África ni África cabe en Europa es macaronésica de origen volcánico y no se desprendió del continente no le debemos nada a nadie stop mafias stop inmigración ilegal ayudas en origen devoluciones ya esta persona no se ve pero tiene no sé si saben que en Facebook está la opción de que si una persona comenta mucho en una página se convierte en un fan destacado esta persona que tiene un nombre que no sé si es real o no es un fan destacado de Canarias 7 y este comentario que es de los más suaves lo puedes encontrar tanto en Canarias 7 como en la provincia en todas las publicaciones que hacen sobre el tema de migración a los que señalo directamente porque creo que facilitan esparcir este tipo de mensajes y una cosa que me pareció curiosa que de verdad que creo que es para que las personas que llevan las redes sociales de Canarias 7 y la provincia revisen el tipo de contenido que emiten y el tipo de mensaje que legitiman hay una persona que no es esta es otra en todas las publicaciones de la provincia de Canarias 7 en todas había una publicación que me hizo gracia porque se estaba hablando de algo de Fuerteventura de las aguas y una persona ponía el mismo mensaje un mensaje de el sur de Gran Canaria está siendo invadido como todo muy conspiranoico hay una invasión silenciosa que no se dice según esta persona y lo comentaba en todos lados y eso se permite y se deja ahí y tenemos afán destacado esta persona no tiene legitimidad para decir eso y nadie le dice nada pero luego también tenemos al presidente también ayer comentaba Torres puso su mirada a Europa no puede ser que inmigración quede en la fronteriza añadió y que Canarias que es tan Europa como Bruselas o París tenga que asumir exclusivamente toda la inmigración que llega a estas tierras porque además nos es absolutamente imposible y aquí recuerdo que las islas son un pueblo solidario pero responde que las infraestructuras del archipiélago por su mera condición de isla son limitadas señalando además que un pequeño porcentaje de estos migrantes un 5,6 llega contagiado de coronavirus lo que hace necesario que se les reigne y esto lo dice el presidente de nuestra comunidad sin despeinarse y tengo una cifra que la quería leer en marzo de 2020 llegaron a Canarias en avión en marzo de este año 517.624 personas por los motivos que sean 500.000 personas a 7 islas y en 2020 hasta septiembre habrían llegado en patera 4.700 personas 4.000 personas son un desborde que supera las infraestructuras y que Canarias están en Europa como París pero 500.000 personas son totalmente asumibles por el territorio interesante y además también otra vez el tema del coronavirus que es como la excusa perfecta para que todo el mundo saque todas sus ideas racistas porque el coronavirus parece que viene de África como si fuese una y luego además es interesante en este paternalismo de las izquierdas no solo me refiero de partidos sino de los espacios de izquierda que creo que deberíamos hacer autocrítica y revisar qué discursos estamos emitiendo tenemos cuestiones como esta persona dice ayudas en origen pero eso es algo que se escucha bastante no es que hay que ayudar en origen cuando realmente lo que quieren decir y en lo que se traduce esas ayudas en origen es reforzar las fronteras por ejemplo de Marruecos con más violencia y ya está esas son las ayudas en origen a lo mejor sería interesante ver por qué por qué ciertos países de África tienen ciertas cuestiones que resolver a lo mejor es porque está la mano de Europa sacando dinero pagando para pegar aquí nada más falta que alce la voz a lo mejor sería interesante sacar las manos de ahí en vez de esas ayudas en origen que simplemente es una violencia y luego también quizás no sé yo vengo a plantear movidas quizás es interesante que empezásemos a plantearnos con honestidad y con valentía desde los espacios de izquierda qué es lo que estamos haciendo realmente para resolver el problema del racismo yo creo que también se peca mucho con buena intención no lo dudo de bueno es que son gente que viene a buscarse el pan son gente que aporta mucho al país son gente que trabaja un montón son gente que no consume ayudas sociales todo eso es verdad obviamente pero eso es verdad porque se pone la zancadilla para que nadie que no sea nacional del país pueda acceder a las cosas pero todas esas buenas intenciones siguen deshumanizándonos y siguen objetizándonos quiero decir a lo mejor podemos sentarnos y mirarnos a los ojos y hablarnos como sujetos que es lo que somos no somos todos iguales no tenemos las mismas circunstancias y a lo mejor ahí radica el problema porque luego ¿qué pasa? que cuando las personas negras y negras africanas no se ajustan a esa idea que hemos creado de persona trabajadora super chachi es que super guay es que baila cuando no se ajusta uy tenemos un problema y ahí es cuando la gente muy fácilmente dice bueno pues se vayan a su país si no te gusta te vas todas esas ideas así también me apetecía ponerla que es de un sacerdote burundés Michel Cayoya dice que te desprecie un hombre pase te acuerdas de eso un día y luego se pasa que un pueblo te desprecie a ti a tu padre a tu madre a tu pueblo es el colmo es el colmo de la indignación que un corazón humano puede digerir y luego quería terminar con 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 esta idea de aquí no somos negros aquí no somos negros porque aquí no somos negros aquí tenemos derecho a la vida es lo que quería decir este político y realmente en que se traduce todo esto en que los cuerpos negros y negros africanos pueden ser violentados continuamente allá donde vayan y se merecen todo lo que les pase de ahí podemos ver todos estos vídeos en redes sociales el otro día una mujer en playa del inglés grababa a 30 personas ya asumiendo toda la historia de esas personas porque no las conocía de nada pero como eran negros pues tenían que haber venido en patera y todo y grababa un vídeo que roló un montón en el que grababa a 30 personas además la mujer los contaba y decía a ver si están ella misma en su diálogo a ver si están con mascarilla y todo pero es que yo no entiendo qué hacen por aquí circulando tan libremente 30 personas que esa señora no lo conoce de nada o también como pasó en playa en el sur de Gran Canaria que coincidió una llegada de embarcaciones con que esas personas fueron asistidas en hoteles que estaban vacíos en el sur pagados obviamente por el gobierno de Canarias y justamente coincidió que en una piscina en un hotel habían nuevamente incluso me parece más grave todavía habían menores negros bañándose en la piscina y una persona vuelve a grabar que están aquí los hijos de los migrantes bañándose y los canarios totalmente gratuito no conoces a esas personas y además nuevamente es esa idea los negros no se merecen la vida no se merecen disfrutar no pueden ir a la playa no pueden ir a la piscina no pueden caminar tranquilamente por playa del inglés por favor que fuerte no se yo creo que esa es la idea que más me me perturba no solo que es falso todo lo que estaban diciendo sino que además nos molesta y un montón de comentarios que todas podemos ver en redes sociales y realmente finalizo un poco porque para no enrollarme demasiado con otra cita de Chinua Cheven en el 89 decía esta es la revolución que yo quiero abrazar ayudar a mi sociedad a recuperar la fe en sí misma y a dejar de lado los complejos de años de deshonra y automillación y la foto de un proyecto de un artista Niva Costa que se llama Siestas Negras y quería terminar con eso porque parece que que no existe el derecho a que las personas negras estén tranquilas disfruten descansen vivan se desarrollen plenamente siempre es dos ideas o estamos delinquiendo o estamos trabajando duro para levantar el país de otro como nos quieran hacer ver y ahí termino Bueno pues gracias a todos por asistir quisiera antes que nada agradecer en particular a Pablo y a Garisa por haberme invitado a participar en este ritual y a ellos que los he conocido prácticamente hoy a Mba y a Melinda por estar aquí y bueno antes que edad yo quisiera no sé mostrar un poco también mi cierto malestar a la hora de estar en esta mesa un malestar que le he transmitido también a los organizadores en el sentido de que yo no soy una persona racializada no soy afrodescendiente y sobre todo sí que me gustaría dejar bien claro que no soy un especialista en África ni mucho menos no hay ningún nicho de conocimiento en el cual yo pueda dictar ningún tipo de sentencia y que bueno en este sentido a veces me he sentido un poco como me puedo sentir un poco como bueno el típico hombre que va a hablar en una mesa de feministas explicándole a las mujeres pues de que va el feminismo en cualquier caso yo sobre África sé muy poco he hecho un estudio una tesis doctoral hace que presenté el año pasado en donde lo que investigo en realidad es la idea la imagen que tiene Canarias respecto a África y esta imagen es completamente independiente de las realidades africanas eso quería que quedara bien claro de alguna manera hay una especie de desarrollo durante todo el proceso histórico cultural de Canarias hay un desarrollo de ideas estereotipadas más complejas o menos complejas que se han ido que se han ido sucediendo independientemente de lo que pueda haber pasado en África y esas ideas son las que estamos viviendo las que digamos organizan nuestro día a día con África e incluso modelan un poco también nuestra sensibilidad también desde aquí le quisiera agradecer al señor Carlos Alonso por su desafortunado comentario como usted no hace falta explicar por qué es desafortunado por otro lado es muy afortunado porque el hecho de ser tan explícito a la hora de negar la negritud o la africanidad de Canarias lo que hace es darnos un ejemplo perfecto de lo que ha pasado históricamente en Canarias que es la negación activa de África muchas veces hablamos de que Canarias está bueno uno de los estereotipos que hay por ahí rulando siempre es el de que Canarias ha estado siempre de espaldas a África esto no es del todo correcto Canarias ha hecho un esfuerzo Canarias se ha puesto de espaldas a África de una manera activa desde el inicio de la conquista de Canarias que ya de por sí es un acto de nocidio africano los guanches naturalmente son africanos a pesar de todo el revisionismo que ha habido completamente superado ya que ha intentado desde el mundo del conocimiento experto ha intentado de todas las maneras posibles encontrarle algún origen no africano a los guanches hablaba de Carlos Alonso y aquí también tenía apuntada una cita de otro pájaro bastante interesante que últimamente no está dando mucho que hablar gracias a Dios que es el señor José Manuel Soria que comentaba justamente en la anterior crisis de la migración por mar en el año 2006 comentaba les voy a leer ahora mismo esta cita que es muchísimo más sobria que el exabrupto de Carlos Alonso muchísimo más peligrosa también más entre comillas intelectual comentaba lo siguiente la población la población no es previsible que aumente en canarias probablemente se estanque en el entorno de un millón y medio en un millón y medio con 300 mil personas inmigrantes que ya estarán aquí en canarias procedentes del áfrica subsahariana yo me pregunto y me planteo si no se asistiría a una progresiva africanización de canarias y me planteo si eso canarias realmente está en condiciones de poder afrontarlo bueno lo peligroso de esta cita es que nos plantea de entrada las condiciones del debate aquí nos dice nos plantea claramente una ruptura entre ellos y nosotros entonces a partir de aquí es imposible crear cualquier tipo de diálogo de tú a tú estamos pues lo que en la academia se maneja como esta especie de tesis del choque de civilizaciones mientras nos manejemos en estos términos va a ser imposible revertir esa negación secular que ha tenido canarias de cara de cara a áfrica bueno como saben aquí canarias ha sido un lugar privilegiado geográficamente para poder analizar toda la todo el gran movimiento atlántico que se inaugura en la modernidad esto por una parte esta especificidad y estas características tan tan particulares por otro lado lo que van también van a van a negarse con una especie de seguidismo absoluto en función un seguidismo de todas las políticas y todas las proyecciones etnocentristas que se hacen desde occidente o sea canarias va a repetir los patrones imperialistas que se van a iniciar con la conquista de canarias que la conquista de canarias bueno es el prolegómeno el gran ensayo de la conquista de américa aquí digamos que se van a empezar a empezar el territorio se va a empezar un poco a gestionar y a organizar con este patrón colonial que luego se va a exportar a américa y que se va a escalar y a darse de manera a manifestarse de manera muy diferente dependiendo de cada sitio entonces bueno pienso que canarias está en una posición ideal para poder revertir esto y conseguir bueno no sé establecerse de alguna forma como un centro para el estudio precisamente para el estudio descolonial montar yo que sé algún gran centro descolonial internacional en canarias quien sabe pues por ejemplo en la casa de colón en gran canarias para darle un poco la vuelta a la cosa entonces bueno canarias empieza su historia con áfrica a hostia limpia primero con el etnocidio huanche luego lo van a seguir las cabalgadas de espolio al continente africano que van a canarias va a recibir también la hostilidad del corzarismo berberisco lanzarote va a ser conquistada varias veces por el corso berberisco luego vamos a tener un fenómeno de la de la esclavitud bastante notable aquí en donde van a haber esclavos en tránsito esclavos que se van a quedar aquí y como decía antes una ordenación del territorio en función del primer gran monocultivo de canarias que va a ser la caña de azúcar y bueno sin ánimos de darle más la chapa con esta historia histórico-cultural me gustaría tomarme un poco al pie de la letra las jornadas el nombre de las jornadas los rituales del caos para hacer una especie pues de no sé si un ritual iniciático pero si a lo mejor desde mi punto de vista personal biográfico hacer una especie de ritual del epílogo o ritual epilógico en el cual pues de alguna manera empecemos a dejar de manejar toda esta serie de estereotipos africanos que son independientes de las realidades de África y comencemos de alguna manera pues a conocer África de verdad les cuento mi biografía personal profesional sin ánimos de hacer un un esplayamiento narcisista de mi vida sino porque creo que lo que me ha sucedido profesionalmente puede leerse en algo que voy a contar un poquito después en una especie de amor desamor o reconocimiento no reconocimiento con el proyecto europeo en contra del proyecto africano y viceversa bueno yo cuando terminé la carrera aquí en La Laguna soy artista pintor me marché a Berlín en el año 2004 con una idea bastante exotizante de lo que tendría bueno de lo que podría resultar ser un artista como otros muchos compañeros me marché a la capital alemana porque en ese momento Berlín era una ciudad muy barata en donde también se veían digamos que era la capital europea o por lo menos la capital del arte más experimental o más de vanguardia del momento iba con una idea una idea exótica realmente de lo que esa capital me pudiera ofrecer con una suerte de exotismo exotismo al inverso un exotismo europeo la idea del exotismo tiene mucho que ver con el plan colonial con la idea de un etnocentrismo que tiene que salir siempre de sí mismo hacia otras tierras para imponer sus codificaciones y en este caso pues al marchar a Berlín las cosas digamos que no me fueron del todo bien ese plan digamos que se truncó en el sentido de que bueno durante mucho tiempo conseguí vivir de lo que pintaba de mi trabajo y a partir de bueno entre otras circunstancias a partir del año 2008 pues todas aquellas personas en la crisis del 2008 todas aquellas personas que compraban arte que tenían capacidad adquisitiva para comprarse este tipo de productos de lujo dejan de hacerlo y bueno pues digamos que fracaso como artista bueno aquí ven que estoy muy bien acompañado así que creo que esto del fracaso ha sido lo más recomendable esto lo que hace es revertir ese exotismo previo hacia Europa en una suerte de exotismo hacia la propia tierra esto lo cuento porque creo haberlo identificado en movimientos artísticos anteriores hay un momento en el que cuando se sale de la propia tierra se vive en otro lado regresa con fuerza a una especie de retorno melancólico sobre el propio territorio este retorno tiene una parte buena entre comillas que sería pues el hecho de querer investigar de conocer un poco un poco más el sitio en el que uno ha nacido pero tiene un lado un lado oscuro en el sentido de que de repente podemos llegar a convertir nuestra propia nuestra propia identidad en un otro en una figura un poco fantasmal en una figura en donde exotizamos nuestra propia tierra esto es un poco peligroso de hecho creo que este tipo de exotismo revertido es bastante típico de las culturas etnocéntricas entonces esto que les he contado a nivel biográfico creo haberlo detectado en el transcurso del bueno haberlo detectado no esto está escrito en los libros de historiografía del arte simplemente lo empleo porque me parece que es pertinente para hablar un poco de la relación entre Canarias la relación cultural entre Canarias y África creo haberlo detectado en el inicio del siglo XX en Canarias tenemos bueno unas primeras décadas en donde parece que hay después de muchos de siglos de pobreza estructural parece que puede haber tímidamente un despegar cultural del territorio español y en particular de Canarias hay un cierto regusto cosmopolita en donde hay una afiliación con Europa unas ganas de sumarse al carro de esta floreciente civilización europea en determinados artistas como por ejemplo Néstor de la Torre Néstor de la Torre es una suerte de criollo canario triunfador un modelo un tipo burgués culto propositivo abierto sensual que a partir del crack del 29 y bueno ya con el alzamiento franquista este modelo esta afiliación esta actitud propositiva hacia Europa se va a revertir en el movimiento del indigenismo canario en particular lo que lo que más ha estudiado es la figura de Felo Monzón y de Plácido Fleitas en particular la figura de Felo Monzón y es un momento muy curioso en el que de repente empiezan a aparecer en la pintura canaria gente aquí les tengo unos recortes de cuadros de Felo Monzón gente explícitamente negro africana esto dentro de la historiografía del arte canario todavía no se acaba de explicar muy bien porque hasta los propios artistas más adelante cuando vuelva a haber un nuevo un nuevo feeling europeo en la implosión del del franquismo van a negar el porqué o van a dar unas explicaciones un poco extrañas sobre porqué en este momento bueno aquí todas las imágenes que les pongo son de de Felo Monzón de porqué pintan de porqué pintan a esta gente bueno yo planteo varias posibilidades bueno se plantea dentro de la historiografía varias posibilidades de porqué esto es así y esto tiene que ver claramente con una maniobra exótica exotizante exotizante y con una especie también de desilusión o de decepción con el con el proyecto europeo bueno ustedes saben que el arte el así llamado arte moderno africano es un invento puramente el primer arte moderno africano que hacen Picasso y compañía los primitivistas es un invento puramente europeo Picasso y sus amigos van a los museos coleccionan máscaras africanas patrimonio espoliado durante la colonización francesa y a partir de ahí utilizan estas máscaras para incorporarlas de manera completamente descontextualizada en sus producciones sin tener en cuenta el significado que pueda tener en las diferentes culturas negro africanas bueno pues este impulso creo que es recogido por la vanguardia bueno por la vanguardia por los representantes del indigenismo canario para manifestar o para expresar un tipo de desconexión con ese proyecto europeo que podía haber representado Néstor de la Torre entonces aquí de repente pues resulta que los canarios son negros más tarde Felomonzón va a incluso a repetir a decir varias veces que África nunca ha influenciado el arte el arte canario esta digamos que a través de esta herramienta exotizante que emplean los indigenistas canarios ellos van a resultar una especie de claro ellos van buscando por los barrancos más perdidos de Gran Canaria buscando el elemento negro pero al mismo tiempo se reconocen también en esa propia fusión de los antiguos canarios que están mezclados con africano huanche también la propia el propio trabajo en el campo al sol hace que el arte sea más más oscura entonces no sería lo mismo que un francés que va a Burkina Faso y hace su componenda estética y realiza unas obras completamente descontextualizadas de la realidad de las cuales expolia de repente esta gente al hacer en la excursión encuentran pues que yendo muy pocos kilómetros de un lado al otro encuentran que ellos mismos también son también son negros de alguna manera aquí puse esta que está bastante graciosa dale morena que el sudor se te note dale moreno que nos fuimos a Fuegote vale para acabar un poco quería terminar con una práctica concreta me proponía antes que bueno lo que han hecho ustedes que intentar darle la titularidad a los a los guanches a mí se me había ocurrido pues una cosa que tendré que explicar también un poco a toda velocidad y que tiene que ver con un relato muy conocido dentro de la antropología que explica muy bien el antropólogo Fernando Esteves en un libro académico indigenismo raza y evolución que a mí me parece que es fundamental para que lo lea todo canario en donde nuevamente vamos a notar la presencia de Francia antes la notamos en esta invención del arte africano bueno aquí una serie de antropólogos entre los que destaco a René Bernot una serie de antropólogos inventan una teoría sobre el poblamiento canario que justifica cierta si no directamente una invasión colonial como si la hay en el norte de África intentan pues crear una especie de esfera de influencia francesa dentro de Canarias apuntando a la teoría de que los guanches provienen del hombre del cromañón en el año 1860 y algo se descubre en Francia el hombre del cromañón y ellos intentan René Bernot chill un poco la línea de investigación que está en torno a la fundación del museo canario intentan justificar esta esfera de influencia como digo haciendo en sus investigaciones a través de la medición de cráneos ellos vinculan el hombre del cromañón a la población bereber que luego la población bereber que va a ir a que va a venir en diferentes oleadas a Canarias y que se va a enfrentar a la población árabe que va a digamos suplantar a esta población originaria a los guanches lo cual es algo completamente falso el bereber el bereber es netamente africano bueno pues de todo esto tenemos una manifestación estética y una tenemos en el museo canario esta sala de los cráneos no sé si se la ven bien esta sala de los cráneos en donde bueno nos encontramos con una una exposición que ahora mismo vulnera cualquier cualquier código deontológico expositivo contemporáneo en donde una raza exterminada está siendo expuesta una raza africana exterminada está siendo expuesta como un como un objeto y y completamente bueno con su dignidad completamente vulnerada pues qué rito podríamos proponer ante esto podríamos sacar a todos estos guanches y enterrarlos no sé lo que llaman ahora las montañas sagradas de Gran Canaria o bueno en este espíritu de propuesta de restitución quizás estaría bien adherirse a una propuesta que está teniendo muchísima fuerza en Francia liderada por Flewine Saab que es un senegalés un economista y historiador senegalés que ha propuesto un plan bastante estricto y bastante bien documentado de restitución de piezas africanas alojadas en museos franceses a sus lugares de origen lo curioso de todo esto es que de lo que hablaba anteriormente de este museo del hombre en el cual Picasso y compañía se inspiraban para la creación de su arte africano entre comillas este museo el museo del trocadero fue durante 20 años fue René Bernot el director de este museo entonces como que estamos cerrando un círculo que bueno creo que estaría bien a lo mejor lo pongo yo a ver no me sale hasta ahora bueno tenía una foto aquí de la tumba de René Bernot quizás a mí se me ocurriría sacar el cráneo del señor René Bernot y ponerlo junto al resto de estos cráneos que están aquí nada más gracias aplausos